¡Buenos valientes! ¿Quién quiere caña? ¿Quién quiere fuego? ¡Que levanta usted! ¡Oye, no lo veo! ¡Que le vamos a hacer con él! ¡Guapo y bueno! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Al LocoTaget XXL! ¡Empezamos la marcha! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Lo verás! ¡Qué bien nos va a pasar! ¡Con esta atracción que cada año te gusta mucho más! ¡Y ahora sí que sí! ¡Vamos arriba! ¡A máxima velocidad! ¡Vamos acelerando! ¡Caventando motores! ¡Y esto se muere! ¡Vamos un poquito más de caña! ¡Un poquito más de potencia! ¡Vamos a darle un poquito más fuerte que esta temilla no se ha de presa! ¡Vamos ahora arriba poniendo boca abajo y mirando más a Santa Teresa! ¡Y ahora sí que sí que nos va a pasar el veneíto de la toma que 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 toma! ¡Vamos viviendo peña! ¡3, 2, 1! ¡Cavajo! ¡Caida libre! ¡Toma ya! ¡Qué guapo tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Cómo te gusta! ¡Esto está guapo! ¡Bueno, bueno! ¡Qué guapo lo llevas Maribel! ¡Ahora sí! ¡Prepárate! ¡Que viene lo bueno que te va a poner el moño del revés! ¡Venga! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el veneíto cachondo! ¡Venga, cuando te descuidas te pone el culito redondo con el coche loco! ¡Mira, mira cómo se mueve el cuerpo poquito a poco! ¡Y ahora sí que le damos un poquito más de locura! ¡Un poquito de veneíto descontrolado! ¡Venga, que esto te mueve mirando para mi lado! ¡Ey! ¡Te cambia de rabala! ¡Hasta la raya del peinado! ¡Venga, que le damos el veneíto! ¡El veneíto descontrolado! ¡Mira, mira! ¡Venga, que le damos un poquito más de caña! ¡Un poquito de guay! ¡Un poquito de chulo! ¡Un poquito de veneíto descontrolado! ¡Venga, que esto te mola! ¡Esto te gusta! ¡Esto está guay! ¡Venga, que te encuentro! ¡Venga, que le damos un poquito más suave! ¡Suave y lento! ¡Venga, estas manitas arriba! ¡Me tal y como te lo digo te lo cuento! ¡Mira, mira cómo te encanta este movimiento! ¡No! Bueno, amigos, ahora sí que sí, vamos aterrizando, vamos apagando motores, y hemos terminado. Muchas gracias por vuestra visita, y como siempre ya lo sabéis, un placer, la salida por el lado contrario de la trona. Venga, podéis ir quitando el cinturón de seguridad, cada uno de vosotros se puede quitar el cinturón.